Tanto vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu madre a vos. Tienen caliente, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría. Tanto vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu madre a vos. Tanto vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría.